río negro soy yo bueno río negro soy yo es la estrategia que se crea de expectativa a los ciudadanos río negros para decirles bueno río negro eres tú lo negro eres tú que vamos a hacer de río negro que vamos a hacer de río negro cómo vamos a tomar ese contexto esa ciudad que nos pertenece y la vamos a transformar pero además vamos a ser parte de ellos cierto río negro soy yo se lanza como estrategia de la marca de ciudad pero además río negro soy yo se lanza con el recuerdo de nuestra ciudad que es un concurso muy importante que estamos promoviendo para identificar algunas de las tradiciones y algunos de los artículos más culturales de la ciudad y cuáles son los requisitos básicos para participar o sea cualquier persona lo puede hacer puede proponer algo que lo que se va a proponer allí bueno pues efectivamente este programa no lo ven sólo los ríos negros pero el requisito especial es de río negro efectivamente llevar o llevar más de cinco años en la ciudad y tener capacidad de certificarlo tener una idea innovadora y hay dos categorías que son artesanías y gastronomía entre esas categorías se definirá un producto el más innovador que tiene que cumplir con unos requisitos de forma de sabor de tradiciones y que eso efectivamente pues lo dirán ellos en los en la página web podrán encontrar de manera más amplia los términos y condiciones y allí se diligencia pues también el formato y cómo se hace la elección que se hace la excepción 5 sino también el formato y cómo se citan actos de promoviendo cada hombre a cierto